será el próximo 25 de diciembre cuando se esté llevando a cabo el gran circuito nacional de ciclismo puerta de oro del bajío en su cuadragésima edición esta vez la premiación se estará dando en efectivo y en dólares fueron el director del sistema de cultura física y deporte del municipio salvador ortega estrada y el organizador hilario morales quienes dieron a conocer los pormenores de esta competencia ortega estrada comentó que se siente orgulloso de seguir apoyando a este evento deportivo en los 40 años que se lleva realizando el apoyo principal se da en cuanto a la logística y la premiación el cual con motivo de este aniversario se estará otorgando una cantidad mayor a los años pasados en esta ocasión se estarán premiando los 10 corredores ganadores en la categoría elite y se darán al primer lugar mil dólares esta categoría elite consistirá en un recorrido de 31 vueltas 80 kilómetros la carrera comenzará en punto de las 8 de la mañana en las antiguas instalaciones de la feria sobre el boulevard lugar que servirá de punto de reunión e inicio de este circuito con imágenes de pablo berber román alonso vía noticias